Música Muy buena, muy buena Maravilloso lo que está haciendo por nosotros Yo quiero compartir con ellas viendo este mar de niñas Y nos querimos hombres Precioso, bonito Bien, pues el Día de la Mujer hay que celebrarlo Ustedes las mujeres son las que hacen girar el mundo Que por ustedes nacemos, nos enamoramos, nos casamos Y todo es por ustedes, cositas bellas Así que un besito muy grande, muy tierno para todas ellas Y que vida la comuna del bosque Música Venimos dispuestas a cantar A cantar mucho, 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 mucho Muy buenos los espectáculos A mi tata que se quede en la casa ¿Por qué no lo trajiste? Porque no quedaban más entradas ¿No te parece? ¿Más que hayamos venido o no? No, me parece perfecto No sé si me sirve tan delicioso Que me da tu patrilla ¡Eres un patrilla ¡Eres un patrilla! ¡Eres un patrilla! Muy contenta que conmemoremos el Día Internacional de la Mujer Es una forma de destacar, de hacerla visible Pero no queremos un día, queremos los 365 días del año Queremos decirle que a las mujeres tenemos capacidades Y lo que queremos son oportunidades Nos merecemos tener un país con más derechos, con más igualdad Y en ese trabajo, y en esos desafíos Sin duda, todas nuestras mujeres tienen un lugar muy importante Así que un abrazo grande, fraterno Con mucho amor y con mucho cariño Recordar, a lo largo de nuestra historia Han habido muchas mujeres De Fresia, Javiera Carrera, como digo yo Gabriela Mistral, Gladys Marín Las mujeres que lucharon por los derechos humanos durante la dictadura En fin, y especial a las mujeres acá del bosque Que son de mucho esfuerzo Así que todo mi reconocimiento, mi cariño y mi admiración María Beatriz Nación, Los Ángeles, en el sur de Chile Ustedes las mujeres son la primera línea de trabajo Y queremos reconocerles eso Mujeres trabajadoras Mujeres que participan en las organizaciones sociales Mujeres que nos acompañan en la diversidad De expresiones culturales que existen en el bosque Para ustedes, cariñosamente Este encuentro, este encuentro es de ustedes Con mucho cariño Para ustedes, este día hermoso Para seguir luchando Para seguir conquistando derechos Y cuando buscándome por mí Mi grújula se desolentó Más siempre volví Mi centro y mi casa están Y no tengo que decir Son una fuente inagotable de amor Y mantiene el equilibrio Siempre he dicho yo Del mundo, de la humanidad ¿Qué haríamos sin usted? Soy así, soy fan Y ahora tú no estás aquí Ahora no me falta nada La vida regresó Al ver tu mirada Y ahora te haces sentir Me estaba perdido en ti Te juro que es amor Por ti Es por siempre No te haces sentir No te haces sentir